Sin mencionarlos de manera directa, Salvador Jara Guerrero repudia a candidatos a cargos de elección popular al mencionar que deberían ser las fotos de los integrantes de la delegación michoacana de atletas, quien ocupe los espectaculares del estado y no otras personas. En el marco del abanderamiento de la delegación michoacana de atletas, que asistirán del 24 de abril al 4 de junio próximo a la Olimpiada y Paralimpiada 2015 a celebrarse en los estados de Nuevo León, Jalisco y Querétaro, los integrantes se comprometieron a poner en alto el nombre del estado. El Michoacán, por el que se está trabajando día con día, es el que también nosotros queremos como deportistas. Por esta razón, nuestra participación en la Olimpiada y Paralimpiada nacional será nuestro compromiso superar lo hecho en años anteriores y poner muy en alto el nombre del estado de Michoacán. Conformada por 590 atletas, de los cuales 65 son personas con discapacidad, la delegación michoacana recibió los banderines con el escudo oficial del estado de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.